de menores con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de drogas, minería ilegal, que son algunos de los artículos que deben ser reformados al Código Orgánico Integral Penal, pero también se refirió a la reforma a la Ley de Extinción. Buenas noches, señora presidenta. Vamos a escuchar la siguiente intervención. La asambleísta Patricia... ...en esta transmisión por los diferentes canales de comunicación. Recordarán, compañeros, que el 8 de enero del 2024, casi cuatro meses antes de la consulta popular, presenté junto a mi bancada a la Revolución Ciudadana el proyecto de ley reformatoria que atiende las preguntas de la consulta popular y evita el desperdicio del dinero ecuatoriano, que fue calificado por el CAL con fecha 30 de enero del 2024 y enviado a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. 62 millones de dólares nos habríamos ahorrado y podíamos destinar esos recursos a tantas necesidades que hoy tiene el pueblo ecuatoriano. Seguramente esta asamblea ya habría aprobado las leyes necesarias en la materia de la consulta popular, pero había que preguntar sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional, temas sobre los cuales el pueblo ecuatoriano expresó su rechazo contundente a la propuesta del presidente Novoa. Ya en materia de esta sesión, señora presidenta y compañeros, ciertamente hoy la comisión de la que soy parte está presentando ante este pleno el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril del 2024 en un tiempo bastante oportuno, dado el plazo que ustedes nos concedieron y dado también por lo establecido en el dictamen de la Corte Constitucional. Este informe recoge los antecedentes y los fundamentos jurídicos que han respaldado y regido nuestras actuaciones en la Comisión Multipartidista Ocasional. Este proyecto de ley tiene 24 artículos y dos disposiciones transitorias, de los cuales 16 artículos y las dos disposiciones transitorias reforman el Código Orgánico Integral Penal y ocho artículos reforman la ley de extinción de dominio. Refiriéndome a esta última ley, es preciso anotar que el presidente Novoa propuso reformas que entraron en vigencia el 9 de febrero del 2024, es decir, la reforma propuesta por el presidente no tiene cuatro meses y se enfrenta a otra reforma. En todo caso, fue mandato del pueblo y el mandato del pueblo se lo cumple. Ya lo han dicho quienes me antecedieron, que nos autorizaron unificar los cinco proyectos de ley que envió el Ejecutivo para que lo tramitemos con el mismo procedimiento del económico urgente y debatirlo en el ejercicio de la competencia esencial que nos asiste como asambleístas. Así pudimos avanzar con el propósito de esta comisión y en comisión general se recibieron 15 comparecencias quienes abordaron el tema desde su experiencia en el ejercicio. Entre los invitados estuvo la academia, hubo abogados en libre ejercicio, expertos en materia constitucional y quienes representan a la Procuraduría General del Estado, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo. Y aquí cabe puntualizar algo muy importante, compañeros, que fueron invitados autoridades y ministros de gobierno inmersos en los que tienen que ver con las preguntas consultadas. Y de su gran mayoría solo tuvimos su ausencia, no así un delegado del Ministerio del Interior. Ya del informe en sí, me voy a pronunciar básicamente sobre dos temas importantes que fueron consultados al pueblo ecuatoriano y abordados por quienes nos acompañaron como invitados en la comisión. Uno, en cuanto se trata el incremento de penas en ciertos delitos, en la que su expresión tiene que ver con el crimen organizado en nuestro país y como antecedente tienen el aumento de muertes violentas, es preciso indicar que como bancada de la Revolución Ciudadana no nos oponemos al incremento de penas, siempre y cuando se observen los principios constitucionales como son el de legalidad en materia penal, el de configuración legislativa y el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 76.6 de la Constitución y que se apliquen además técnicas de dosimetría penal, que no es otra cosa que la graduación adecuada de las reacciones punitivas conforme a los bienes jurídicos afectados y a la lesión causada o al peligro corrido. Esta coincidencia la mantenemos con todos y entiéndase bien, compañeros, con todos los que intervinieron en la Comisión en calidad de invitados. Otro factor no menos importante que fue destacado también por los invitados es la preocupación frente a la situación derivada de la problemática estructural de hacinamiento del sistema de rehabilitación social, que no es un secreto para nadie, que es un sistema en crisis y totalmente debilitado que hoy por hoy no cumple con su propósito que es el de la rehabilitación. Y aquí se debe advertir también que lo dice la realidad y la literatura que refiere a la criminología, que este incremento de penas no va a disminuir la inseguridad ni los índices de criminalidad que hoy vivimos, y ya lo decía uno de los invitados que cuidado y nos enfrentemos a empeorar el problema que hoy pretendemos solucionar. Pero debemos cumplir el mandato popular que es endurecer las penas siempre y cuando este mandato sea gradual y proporcional, donde la determinación de las penas deben contemplar no solo la prevención general y especial, sino también las consideraciones de resocialización de los infractores y la protección de los bienes jurídicos tutelados. Compañeros asambleístas, en el informe a materia del debate, el aumento de penas en algunos delitos va del 118% al 319%. Aquí debe imperar además el criterio de varios criminólogos para que desde su experiencia, desde su conocimiento y desde su perspectiva, nos abonen a la comisión con los insumos necesarios para construir una buena ley. comparecencia que dicho sea de paso no se ha contado. El otro tema al que me quiero referir es respecto a la ley de extinción de dominio. Es menester indicar que esta ley ya existe, que fue reformada en febrero pasado por iniciativa del presidente Novoa, que como todos sabemos, se aplica sobre los bienes de origen ilícito o infustificado o destino ilícito localizados en nuestro país y que estos pasen su propiedad a favor del Estado. El fin de esta pregunta consultada según el criterio de la Corte Constitucional es la simplificación del procedimiento que prescribe la referida ley. Y acá también debemos tener precisión y claridad en cuanto se refiere a la construcción de esta reforma. Porque bajo el principio de configuración legislativa que tenemos como asambleístas nos convertimos en garantes de derechos respetando la Constitución, la ley, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia internacional en cuanto se refiere al derecho de propiedad adquirido lícitamente que además es un derecho humano. Lo que hoy contiene este informe de primer debate es eliminar el requisito de sentencia penal ejecutoriada para el trámite de extensión de dominio a favor del Estado suprimiendo el artículo 4.1 de la vigente ley. Y aquí en este punto los invitados que estuvieron en la comisión también coincidieron y expresaron su preocupación ya que se estaría vulnerando los derechos constitucionales de la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa. Asambleísta tiene un minuto. Sí, señora presidenta. Hay que tener claridad también que si configuramos estas reformas tal como están planteadas en el informe que estamos debatiendo corremos el gran riesgo de que las normas no sean eficaces ya que vulneran la carta fundamental. Y basta con leer el artículo 426 que ordena a las autoridades y a los jueces aplicar directa e inmediatamente las normas constitucionales. Y para concluir, compañeros, aspiro y espero que para el informe del segundo debate se consideren aspectos constitucionales y técnicos y se recojan las sugerencias de nuestros invitados y que contemos además con la presencia de expertos criminólogos que nos puedan aportar con insumos en cuanto se refiere a la graduación de las penas aplicando la dosimetría penal desde un punto de vista técnico. Muchas gracias, compañeros, por su atención. La asambleísta Patricia Mendoza se refirió que el informe para el primer debate se presentó